Siete seiscientos, setecientos, setecientos, siete setecientos, siete ochocientos, siete ocho, siete ocho, no, siete setecientos a la una, siete ocho, siete nueve, siete mil novecientos, ocho, ocho, no, ocho tengo hasta atrás, ochocientos, 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 no, ochocientos a la una, 100 a las 2 y 8 100 a las 3 8100 pesos 112 lote número 52 reproductores de mp3 que corresponde al tapillado tablets, tarjeta de memoria de 128 gigas bien procesadores pentium y procesadores corp duo este es todo un lote interesante base 16.851 con 90 ¿algú interesado? ¿no? 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 pasamos al próximo lote lote número 53 24 teléfonos marca LG corresponde al tapillado y tributa a encuesta interna base 12.444 con 48 ¿algú interesado? 12.500 12.500 tengo que ir adelante 12.500 ¿quién me da 13? ¿quién me da 13? 12.500 a la 1 12.500 pesos a las 2 12.500 pesos a las 3 vendido señor 12.500 lote número 54 3 centrales multimedia para automóviles marca VOS corresponde estampillado y paga encuesta interna estos tienen mantelitas base 6.242 con 25 7.000 oferta bajo sobre 8 10 10.500 tengo 10.000 ¿quién me da 10.500? 10.500 tengo 10.000 10.500 voy a vender 10.000 10.000 pesos a la 1 10.000 pesos a la 2 10.000 pesos a la 3 vendido a la oferta bajo sobre lote número 55 3 cajas de 60 unidades de machetes marca corneta base 18.433 con 80 ¿los carreteros no miran? ¿no? ¿por 18? ¿a 100 pesos cada machete? ¿qué negocio? ¿no tienen un largo de pasto o nada? tengo allá un ofertante 18.500 ¿sí? para redondear tengo 18.500 18.500 pesos ¿quién me mejora la oferta? 18.500 a la 1 18.500 a las 2 18.500 a las 3 vendido al señor 262 62 62 ¿tengo a dar a 2100? 2100 2100 tengo acá 2200 ¿2300? 2300 ¿2300? ¿2400? 2.500 2.500 2.500 tengo ahí ¿no? 2500 pesos a la 1 2500 pesos a las 2 y 2500 pesos a las 3 vendido al señor 230 lote número 67 3 cajas con 2 parlantes Payone también hay otros 2 parlantes otras 3 cajas con 2 parlantes Payone y 2 parlantes son de distintos base 5.514 con 90 agua interesada por los parlantes te vengo a dar 5.600 5.700 800 5.800 5.800 6.000 tengo 6 6.500 6.600 7.700 6.600 7.000 7.000 7.000 7.500 7.500 7.500 8.000 8.500 8.500 9.000 8.500 a la 1 8.500 a las 2 8.600 8.700 8.700 800, 8, 800 8, 800, no 9, 9 mil 9, 9, 200 9, 300 Tengo 9 mil allá, 9, 200, 300 200, tengo 9, 200 500, 9, 500 Tengo 9, 500 acá 9, 500 pesos a la una 9, 600 700, 9, 700 10 10, tengo allá, 9, 600 10, no 9, 700 pesos a la una 9, 700 pesos a las dos 9, 700 pesos a las tres Vendido al señor 2.30 9, 600 pesos a las dos 1, 600 pesos a las tres Vendido al señor 2.41 Lote número 69 6 lámparas Eco Power Varios modelos Y calculadoras Las calculadoras corresponde Estampillado Base 2.228,94 ¿Algo interesado o no? ¿No hay interesados? Bien Lote número 70 72 cajas de anzuelo De 100 unidades 11 cañas desiguales Todo para pesca, ¿no? Base 4.510 con 30 4.100 Eh, 600, perdón 4.600 4.600 4.600 4.600 Tengo acá adelante 4.600 4.700 800 800 4.800 5 5.000 5.200 5.300 5.100 5.200 5.300 5.200 5.200 5.200 5.300 5.300 5.300 5.500 5.500 5.600 5.600 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 a la 1 5.700 a las 2 5.700 a las 3 Vendido señor 2.10 Lote número 71 13.250 13.250 Display LCD Para teléfonos cerebrales Esto se lleva De la mano ya ¿No? ¿Sí? Se va como agua Base 1.450 1.450 1.450 1.617 7.70 7.70 El que lo compre Tiene un asado Afuera está ¿No? Lote número 72 4.000 Cremateras Base 7.598 ¿Pesos? ¿Algo está el asado? Nadie se le rompió el cierre Necesita uno Compra 4.000 ¿No? Bien Lote número 73 Esto es artículo Vario de pesca Hay anzuelos Varios Rollos de hilo Base 4.728 Con 50 ¿Algún interesado? Por los anzuelos Para el vecino Tengo El señor Atrás tuyo Me levantó primero ¿Sabes? Tengo 4.800 4.900 5 Atrás tuyo 5 Tengo 5.000 5.100 5.100 5.100 5.200 5.200 5.200 Tengo atrás tuyo 5.300 4.100 4.100 Tengo 4.100 Tengo 4.100 5.500 5.500 5.500 5.600 6.100 6.100 6.100 6.100 6.000 6.100 6.100 6.200 6.100 6.100 a la 1 6.100 pesos a las 2 6.100 pesos a las 3 Vendió el señor 2.10 4.100 6.100 6.100 7.100